Hola buenas, bienvenido a mi canal, soy RobinBank86 y en el día de hoy vamos a subir un vídeo de unas carreritas de GT5, este juego salió en 2014, ya lo tenía olvidado pero vamos a echar unas carreritas, el primer vídeo vamos a elegir y podemos elegir, pues no sé, podemos elegir profesional mismo, puede ser, y podemos elegir, venga, musclica, lo vamos a, lo vamos a Daytona y, a ver que nos depara, yo llevo un EMI, un, sí, no sé qué haré, vamos, un 2G Charger, pero llevo motor EMI vamos a ver que podemos hacer, no llevo el, el, el Charger preparado, nada, viene todo de casa, vale, incluso creo que no le he cambiado ni el aceite, vale, pero bueno vamos a ver que hacemos, y si vemos que no podemos ganar, intentaremos meterle a algún amigo, vale vamos a ver, completamos la parrilla, le damos a la banderita, y vamos allá empezamos, uy, 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 yo creo que esto lo tenemos complicado, cambiamos la camarita bien, frenamos, sin chocarnos, vale, sobre todo deportividad y ahí vamos, no hemos adelantado ni a Cristo, pero bueno bien, frenamos, cuidado, sin chocar eso es lo veo bastante complicado desde mi punto de vista, vale, porque los coches que hay en verdad pues, sobre todo en recta nos va a costar un poquito ¿por qué? porque no es que tengan más caballos que puede ser que tengan más caballos también, pero tiene mucha velocidad punta y nosotros pues, creo que no sé si llegaba a 200 y algo por ahí pero bueno, vamos a ver cómo termina esto de momento vamos a esto, no está mal vamos a pillar un poquito de relufo como veis, se está exprimiendo como un limón sin toque, por favor bien, los tenemos hasta el segundo eso no es mucho, pero vamos a ver si los pillamos frenamos intentamos no comemos la chican muy bien frenamos otro poquito chican de nuevo y vamos a por la recta que bueno más que recta es una curva ya tenemos al mustang andando por saco vamos a adelantar creo yo sí, sí no he esperado menos bien, vamos a ver la segunda vuelta oye, pues no está mal solamente que el cobra en verdad que tiene más velocidad punta entonces por eso no adelanta pero bueno sigamos pues bien, nos salimos importante frenamos vamos puntita de gas seguimos ahí chicos vamos que se puede eso es derrapamos un poquito frenamos toque no ya lo hemos dicho bien eso es frenamos de nuevo ay, no salimos no, bien controlado bien nos pegamos detrás del cobra bueno, mustang perdón no sé si era mustang cobra o stv no sé no sé no acuerdo bien no sé no adelante no te metas en el interior no bueno el corvette no yo sabía que al final no adelantaba mira adelantamos al corvette cogemos rebufo seguimos, seguimos bien vamos vamos tú puedes vamos chargue pobrecito es que no ha dado para más es que ya no ha dado para más demasiado vamos a por la tercera vuelta la vuelta frenamos bien vamos a esa curva intentamos adelantar en la frenada sin toque por favor bueno nos ponemos cuarto nos ponemos cuarto a pesar de que el mustang nos ha dado por saco pero bueno vamos a intentar de que no nos adelante frenamos no te pases vale eso está bien como veis el aceite está sin cambiar pero bueno ahora se lo cambiaremos bien ganamos bien sin salirnos eso es casi controlamos y todavía no sigue saliendo hasta el segundo desde la primera vuelta tres segundos ya dije que esto estaba complicado pero bueno sigamos pues bien mira el segundo hemos bajado pero estamos ya al final de la carrera y ahora nos adelanta bien pero la frenada sin toque por favor nada vamos a quedar sexto bien pues nada chavales aquí se nos va a quedar el charlie en sexta posición pero bueno no está mal para no estar mejorado sinceramente no está mal porque es que los coches que tenemos como contrincante bueno el Camaro no tú no te adelantas no 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 si encima adelanta no ay bien sexto bueno no ha estado mal ¿vale? no ha estado mal se podría haber hecho mejor claro claro que sí siempre positivo pero no ha podido ser pero no ha podido ser pues nada seguimos nos vamos a aceptar bien nos salimos ahí está y vamos a que aunque sea no lo vamos a preparar del todo pero si lo vamos a cambiar el aceite por supuesto porque vamos bien nos salimos y nos vamos a GT Auto le cambiamos el aceite por primero de todo y creo que subía el caballo solo nada más que cambiando el aceite ¿ves cuantos caballos no sube? bien le cambiamos el aceite uuuh madre mía normal yo creo que no tiene aceite que lo que tenía era petróleo ahí está ahora sí no he fijado ni los caballos que subí pero bueno no importa bien vamos atrás las piezas estas en verdad vale poco pero se las ponemos si no si no me gasto el ticket venga vamos si la vamos a recuperar un poquito como digo yo no a ver que no lo vamos a no lo vamos a preparar del todo pero si le vamos a poner unas cuantas de mejoras ¿vale? a ver si en la misma carrera podemos ganar bien no le vamos a poner más nada mejor así pero en GT Auto nada nos vamos a tallar de modificaciones que reconocería nada motor ponemos la EQ deportiva nos suba a 478 bien lo instalamos le ponemos la fase 1 y creo que con la fase 1 habrá de sobra eso sí ahora el sistema de admisión vamos a poner aunque sea el filtro filtro de carrera y y y sistema de cambio importante ¿por qué? porque como habéis visto si ahora le subimos los caballos pues ahora cuando vaya acelerando llegue a la velocidad punta que la va a coger antes pues se nos va a quedar pillado así que compramos sistema de cambio y solo con eso creo que podríamos ganar creerlo eh profesional creo que era sí vamos a Daytona y a ver ¿qué pasa ahora? haremos los reglajes correspondientes como es debido y iremos a por la carrera a ver bien nos vamos a ajuste y nos vamos a arreglar un poquito vamos y tiene deportivos duros vale pues mira se lo vamos a dejar vamos a empezar aunque sea deportivo o blando no nos vamos a instalar de competición no nos vamos a instalar se los ponemos deportivos para hacerlo más más guay y ahora sí sistema de cambio y lo ajustamos un poquito como veis llega a 214 km por hora ¿qué hacemos? velocidad máxima se la subimos un poquito no mucho porque tampoco bueno con los caballos que tiene puede ser que venga deja nuestro 106 y lo vamos a cerrar vamos a por la carrera a ver cómo pinta yo creo sinceramente que podemos ganar ahora creo lo mismo llega la última vuelta el Corvette y te adelanta o el 300C no sé veremos a ver qué pasa a ver si se carga la parrilla ahora sí venga vamos con el Charger ahora de neumático irá mejor claro que tiene lo blando vamos a ver cómo se comporta de momento creía que nos pasábamos pero aguantamos bien la curva adelantamos por el exterior bien apuramos la frenada sin toque ahí no te cueles de momento vamos cuarto no va mal adelantamos al Taurus frenamos un poquito bien freno uy casi casi que nos salimos pero bueno aguantamos el tirón bien se puede vale otra vez bueno cuatro segundos nos está pasando como en la carrera anterior pero ahora muchísimo mejor claro vamos tercero adelantamos uy nos vamos eso es un segundo 800 frenamos eso es bien luego de nuevo ahí está el Corvée el 69 creo que cogemos rebufo nos despegamos y adelantamos ahora sí creo yo os dije que con esas poquitas de mejora yo creo que que sí que ganamos bien nos alejamos y todo esto en la primera vuelta imaginaos imaginaos si si le metiéramos toda la mejora madre mía perdón se me ha ido la perola ahora no se está personal mientras no lo adelante bien frenamos ahora sí nos vamos a salir no la verdad que llevo tiempo sin jugar y me cuesta todavía un poquito pero bueno la práctica no se olvida eso es sacamos el segundo no está mal pena aceleramos muy lento he estado en esa curva no me ha gustado bien freno ahí nos salimos bueno no está mal bien bien seguimos seguimos la curva un poquito más sacamos el segundo frenamos habéis dado cuenta que no le he tocado freno no le he tocado nada solamente un poquito el motor y sobre todo claro el sistema de cambio que era lo más obvio claro vamos en cuarta porque este coche de serie solo trae solo trae cuatro marchas y creo que era 216 creo que era por hora entonces pues claro pues como hemos visto esto en la carrera de antes pues nos adelantaba todo normal no te salgas ay bien nos salimos nos salimos tío nos vamos bien hay que dar la curva mejor eso es bien prendamos un poquito nos pasamos que podemos comernos la hierba bien le sacamos cinco segundos y medio venga bien venga bien veo que vamos bien venga aceleramos volvemos ahí atrás vamos eso es venga esto está ganado esto está ganado bien sin salirnos tomando la curva en condiciones bien largamos en la recta frenamos frena 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 nos metemos en la chicane frenamos un poquito derrapamos y llegamos a la recta bueno recta no curva curva de meta seguimos subiendo la distancia bien venga este está ganado última curva y meta bien bueno chicos pues este es el primer vídeo que grabo vale espero que haya gustado suscribiros al canal darle al botoncito de like si subo otros vídeos más que seguramente los suba claro y bueno nos vemos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo